Amén. Tú hiciste los cielos por llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste la nube, las puertas del sol. Venimos hoy a cantar, a cantar el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la rica, la paz y la rica, la felicidad. Tú mandas con la vida, gozas tu riqueza, tu eternanidad. Venimos hoy a tu altar, a cantarte el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Ave María Purísima, misión, familia, la familia es sagrada, respétala, protégela, ámala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con el Espíritu. Hermanos, nos hemos reunido este día en la casa de nuestro Padre Dios, para acompañar a estos niños y niñas, quienes por primera vez recibirán el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy especial para ellos y sus familias, también para nuestro Centro de Catequénesis de aquí, del Templo de Santo Toribio Romo. Esta acción de gracia se la ofrecemos a nuestro Dios, por intercesión de nuestro Santo Padre Felipe Nevis, el Santo de la Alegría. Señor, mis hermanos, mis hermanas, vamos a invocar el amor de Dios, para perdón de nuestros pecados. Nos acercamos a la mesa del amor divino, y queremos recibirla con dignidad, para que sea fuente de salvación, alimento para nuestra vida eterna. Pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan conmigo, ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cantamos. Señor, señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, señor, ten piedad. De nosotros, señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. muchos asesinatos, necesitamos fortalecer la vida cristiana de una manera especial por el pueblo de Afganistán que están sufriendo cosas indecibles, cosas terribles cosas terribles están sufriendo que Dios los ayude y los bendiga y que las naciones puedan ponerse de acuerdo para ir en ayuda de este pueblo que necesita la presencia de las naciones para tener la paz pueblo tan herido por muchos años, siempre, siempre en guerra, siempre están en guerra y es criminal eso es muy cruel, invocamos las bendiciones del cielo, el amor de Dios para estos pueblos, para nuestra patria, para nuestras familias oremos Señor nuestro Jesucristo que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención y desde ahora también estos niños y niñas que crezcan en este trato amistoso con tu hijo Jesús Eucaristía te lo pedimos padre en nombre de Jesucristo nuestro señor pueden sentarse ahorita tienen la vela y la biblia los padrinos y las madrinas Dios Dios es el que nos habla a través de la Sagrada Escritura que es su palabra a través de la cual nos preparamos para creer que realmente se hace presente en el momento de la consagración con su cuerpo y con su sangre por eso debemos de estar muy atentos a la palabra de Dios Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo recuerda el camino que el Señor tu Dios se ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible lleno de serpientes y alacranes que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no han conocido tus padres palabra de Dios te alabamos Señor levantaré el cáliz de la salvación levantaré el cáliz de la salvación levantaré el cáliz levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor levantaré el cáliz de la salvación de la salvación a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte Señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava levantaré el cáliz de la salvación te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo levantaré el cáliz de la salvación lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan palabra de Dios te alabamos Señor de pie por favor el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él dice el Señor aleluya 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 yo les digo cómo, van a entregar la Biblia, tengan la Biblia a los padrinos o a las madrinas, se la van a entregar en este momento a sus ahijaditos, ahijaditas, y le van a decir, hija o hijo, recibe la palabra de Dios, y la reciben, espérenme tantito, para que sea completo, entonces los padrinos, madrinas, voltean a su ahijadita, ahijadita, y le dicen, hijo, hija, recibe la palabra de Dios, y el ahijadito, el niño, la niña dice, yo la recibo, y con mucho amor hágano, uno, dos, tres. Es bonito signo, es muy bonito el signo este, porque van a estar al pendiente de que esos niños y esas niñas se alimenten diariamente de la palabra de Dios, es muy bonito, muy sencillo el gesto, pero sumamente significativo. Que el Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. No lo diga así, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, el que coma de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él, así también, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Siéntese, por favor. Yo soy el pan vivo. Cada palabra es muy importante, ¿eh? Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Y aquí pan significa alimento. Yo soy el alimento de la vida de ustedes. Y me voy a dar como alimento, para que tengan vida. Yo soy el alimento para ustedes. A eso he venido. A darme el alimento para que ustedes tengan vida. Yo le creo al Señor Jesús. Mi carne es verdadera comida. Fíjense, cómo lo dice, mi carne es verdadera comida, no es nada más, mi carne es comida, no, es la comida verdadera, la que da vida eterna. Imagínense, un alimento que da vida eterna. El alimento que comemos diariamente material, me quita el hambre por un ratito. Me da vida un rato. Pero este alimento me da vida eterna. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, yo en persona soy su verdadero alimento y su verdadera comida. Jesús hace hincapié en esto, en las dos cosas fundamentales para nuestra vida. Comer y beber. Comer y beber. De esa manera Dios está al pendiente de nosotros. De que tengamos vida plena. Vida plena. No una vida raquítica. No. Vida plena. Es la vida, es el alimento del alma. Es el alimento del amor. Cuando decimos, la familia es sagrada, respétala, protégela, ámala. No por decirlo va a suceder. Ya escucharlo es muy bueno. Ya decirlo y escucharlo es magnífico. Y es tan razonable esto que decimos. Para que abracemos esta verdad de la sacralidad de la familia, de la sacralidad de la vida, de la sacralidad del mundo, de la creación. Es necesario que nos alimentemos del amor divino. Porque si no, vamos a andar a la deriva y voy a tratar a los demás según me convenga. no sabré no sabré tratar a los demás con amor, respeto, cuidado. Para que la familia se convierta en nuestra sociedad, en célula vital, en medio en medio de la vida de la vida ordinaria necesita este alimento. La palabra de Dios es que para cumplir los mandamientos, hijos. Padre, ¿cómo le hago para cumplir los mandamientos? hay tres manantiales, diríamos tres mesas para que te alimentes. Primero, el trato cotidiano amoroso con la palabra de Dios. fíjense qué bonito, ¿eh? No dudes de lo que te estoy diciendo, es verdad. Para que tengas esta vida en abundancia y nos convirtamos todos en célula vital para la sociedad, desde cada uno de nosotros y nuestras familias necesitamos el trato cotidiano afectivo amoroso con la palabra de Dios. no se trata de consumir un montón de palabras y me las voy a echar la Biblia en una noche, no, así no resulta, hijos. Por capitulitos, cada día un capítulo, le doy una leidita, oh, yo sueño y voy a promover mucho esto, ahí tienen las Biblias, hijos, no me las vayan a guardar, son para leer, son para alimentarnos diariamente. si hiciéramos esto, hijos, el mundo no tendría tanta guerra, no habría tantos grupos criminales, queremos tener vida verdadera, porque Dios quiere que tengamos vida verdadera, necesito alimentarme cada día de la palabra de Dios con un encuentro amoroso, un capítulo, o un salmo, o un salmo, lo leo, le doy otra leidita, y le doy otra, y luego me voy frase por frase, y ahí donde me pesca el texto, ahí me quedo un rato, a ver, ¿qué está diciendo aquí? Manu, ¿qué es esto? Manu, ¿qué es esto que nos está diciendo Dios? a ver, ¿cómo está esto? Me gusta mucho porque mi alma y mi corazón se enganchan con estas palabras, voy a empezar por repetirlas, yo soy el pan vivo, el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, y me engancho con esa expresión, y puede ser que me surja una oración y diga, Señor, dame siempre ese alimento, Señor, dame siempre ese alimento, porque yo quiero una vida verdadera, quiero una vida plena, Señor, dame siempre de ese alimento, yo oro con la palabra de Dios, y luego llego a donde dice, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, ah, mi Señor Jesús, mi mente no alcanza a entender tanta hermosura, pero yo te creo, yo te creo, yo te creo, Señor Jesús, que tú eres el verdadero alimento para la humanidad, yo te creo, Señor, creo en ti, Señor Jesús, yo te creo, no sé cómo, cómo le vas a hacer para esto, pero yo te creo, porque tú eres verdadero, tú eres verdadero, segunda mesa, la eucaristía, primero la palabra de Dios, encuentro cotidiano con la palabra de Dios, segundo, vida eucarística, hijos, esto lo necesitamos, porque queremos una nueva humanidad, queremos una vida nueva en Cristo, queremos una patria renovada, la patria no va a tener paz por la Guardia Nacional, ya pueden meter millones de guardias nacionales, de ahí no viene la paz, yo no digo que no sirva, pero si estamos esperando, que es que metan miles más para que tengamos paz, no, hijos, no desprecio la Guardia Nacional, pero mientras nosotros no eduquemos el corazón y el alma, nuestros sentimientos y nuestras emociones con lo divino, ya podemos traer un ejército, la sociedad tendrá justicia y paz cuando cada uno de nosotros, desde nuestras familias, tengamos una vida nueva, por el contacto con la palabra de Dios, amoroso, amoroso, vida eucarística, y vida eucarística no es nada más recibir la sagrada comunión y consumirla, alguien podría decir, padre deme un puñote de hostias consagradas, no, basta una, basta una, pero me alimento permanentemente de esta, de este alimento divino, la sagrada eucaristía, es alimento para el alma, es alimento para el alma, alimento para el pensamiento, alimento para el corazón, tercero, oración, y una oración amorosa también, no se trata de, rezar, padre es que yo rezo quince misterios al día, no, no reces tantos, quince rosarios al día, padre nuestro, gallina, saquen esa gallina, oh pues, se está restando, ¿qué estás haciendo? Dios te salve María Inés, desgracias, cállate, cállate, oh pues, una oración amorosa, atenta y amorosa, una oración atenta y amorosa, y qué bueno que recemos el santo rosario completo, pero si no estás de humor y no logras vencer tu mal humor, un misterio, un misterio, un misterio, pero lleno de amor, un misterio lleno de amor, y entonces ese es el camino para que nuestras sociedades se renueven, para que nuestras familias tengan vida nueva, no podemos quedarnos hijos en hacer la primera comunión, porque no resulta, si no nos acercamos constantemente, hemos hecho inútil la primera comunión, la hemos hecho inútil, se acercan, hemos confesado miles de gentes este tiempo, hijos de junio, ahora, por lo menos 150 personas diarias, horas, horas sentados ahí, y se han acercado con mucha devoción, la gran mayoría, y llegan algunos, no los estoy criticando, porque los animo, cuando me dicen eso, los animo, van a ser padrinos de primera comunión, madrinas, padre, es que no me confieso, ni conmulgo desde que hice mi primera comunión, oye, entonces, ¿cómo va a ser padrino? Esto es un asunto de fe, hijos, es un asunto de fe, y de amor, y si no, y si he abandonado las cosas divinas, ¿de dónde vengo con fe, y de dónde me nace el amor? Como cuando se van a casar, hijos, también les digo, porque llegan muchos que no han comulgado, ni se han confesado desde que hicieron su primera comunión, y se van a casar, y no se acercan al templo, digo, hijo, hija, pero ¿cómo te vas a casar así, a la iglesia? Esto es asunto de fe, el matrimonio es sacramento de fe, y de amor, si no has alimentado tu fe, y tu amor, aplaza tu matrimonio, y empieza primero por acercarte, padre, ya tenemos todo, pero les falta la fe y el amor, divinos, ya tienen todo, padrinos, no estoy regañando, estoy enseñando, para que ustedes también a sus hijos no me los arrimen así, si ven que no se acercan al templo, primero que se acerquen a la fe y al amor, para que puedan casarse, ¿cómo que se van a casar sin fe y sin amor? O a veces peor, dice la esposa, la novia pues lo que se va a casar, dice, es que, le digo, ¿y qué tanto se acercan al templo? no padre, no padre nunca, mi marido no le gusta ir al templo, ¿cómo te vas a casar entonces a la iglesia? Es absurdo, eso es una tremenda incoherencia, ¿cómo estás acercándote? ¿cómo te vas a casar a la iglesia si a tu marido no le gusta ir al templo? Esto es asunto, es celebración de fe y celebración de amor para que me ayuden también con sus parientes, que los llaman de padrinos de padrinos para primera comunión o confirmación o boda, vean, a ver hijo, muy bien, ¿qué tanto vas al templo? No, nunca, no, entonces no soy tu padrino, porque yo no voy a ser monigote de nadie, quiero ser padrino de fe y de amor, no de pose social nada más, quiero ser padrino de, consíguete otro, yo no soy tu padrino, yo no soy tu madrino, porque yo soy padrino, voy a padrinar la fe, voy a padrinar el amor, el amor de Dios, hijos, bueno, van a decir, ay, el padre comió hormigas, no, es que si no me aprovecho ahorita, ¿cuándo? Algunos ya no van a volver a venir, quizás, ay padre, ¿cómo creen, hombre? eso pasa en Rusia, bueno, aguántenme, aguántenme, aguanten, ya terminé, amén, de pie por favor, amén, sí, porque luego no me aguanta nada, ay, el padre Juan, el padre Juan, ay, ahora, antes no me dijeron a nadie, ahorita que tal vez lo me leía, ahora, a ver, díganme, ahora, ahora, ¿quiere decir que si le escaló? muy bien, muy bien, la munición, hija, cuando eran todavía pequeños, sus padres y padrinos, los llevaron a la iglesia para ser bautizados, con este gesto, querían proclamar su fe, en Jesucristo, y se comprometieron, darles una educación cristiana, hoy, al preparar, para recibir por primera vez la sagrada eucaristía, son conscientes del gesto de sus padres, y nosotros mismos, debemos expresar nuestra aceptación, del bautismo y la fe en Jesucristo, por eso, algunos padrinos, encenderán las velas del Sirio, del Sirio Pascual, que representa a Jesucristo, luz del mundo. Muy bien, ahora van a pasar, los padrinos y madrinas de las primeras dos bancas, a prender, su vela de aquí del Sirio, y luego, si quieres súbete aquí, para que alcance, y luego, los de este lado, van a ir pasando la luz, a los de atrás, así, para que se vaya extendiendo la luz, cuando hayan recibido la luz, pueden pasarla de atrás también, y así también aquí, empiezan a pasar la luz, hijos, es bonito, es bonito, irnos pasando la luz, yo te la prendí, vayan pasando la luz, vayan pasando la luz, y van pasando la luz, y van a ir pasando la luz, vayan pasando la luz, y van a ir pasando la luz, van pasando la luz, hijos, es importante esto, un signo muy, muy importante, un gesto muy significativo, prende el aire de cualquier veleja, ya es la misma, la luz que tienen, es la misma, porque es un mismo sirio, la luz que ustedes tienen, es como si tuvieran todos, este sirio, porque es la misma luz, la que se han comunicado, ¿ya la tienen todos hijos, prendida la vela? ¿nos falta alguien todavía, de prender su vela? para continuar, si alguien falta, me levanta la mano, para saber que están faltando todavía, de tener la vela prendida, ok, parece que ya la tienen todos prendida, muy bien, ahora, van a darle la vela, a su hijadito, a su hijadita, yo les digo en qué momento, y como lo hicimos con la palabra de Dios, le van a decir, hijo o hija, recibe la luz de Cristo, y el niño, la niña van a responder, yo la recibo, ¿lo hacemos? la van a tener prendida, hasta después de la Sagrada Comunión, yo les digo en qué momento, les van a ayudar sus padrinos, vamos a hacer la renuncia, la renovación de las promesas bautismales, yo les voy a preguntar, en pura, renuncian ustedes al pecado, para vivir, y ustedes van a levantar, los niños su vela, y todos, la mano así, para responder, cuando les pregunten, renuncian a esto, si renuncio, es en singular, yo pregunto en plural, pero, cada uno, se compromete de su fe, si renuncio, cuando les pregunten, creen en Dios, pregunten en plural, y ustedes dicen, si creo, entonces los niños, cuando van a responder, levantan su vela, y los demás, ponemos la mano así, ¿de acuerdo? a ver, renuncian ustedes al pecado, para vivir en la libertad, de los hijos de Dios, si renuncio, renuncian ustedes, a todas las seducciones del mal, para que el pecado, no los esclavice, si renuncio, renuncian a Satanás, padre y autor, de todo pecado, si renuncio, y ahora, creen ustedes, en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, si creo, creen en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado, a la derecha del Padre, si creo, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, si creo, ahora con su mano levantada, y sube la levantada, digan conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de progresar, en Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Elevemos hacia el Señor, nuestras súplicas, junto con las de estos niños y niñas, que hoy, hacen su primera comunión, y oremos por las necesidades, de todas las personas. para que todos los miembros de la Iglesia, en unión con nuestro Santo Padre, el Papa, Francisco, los obispos y sacerdotes, celebremos con fidelidad constante, y sentido profundo, la Sagrada Eucaristía, oremos, te rogamos Señor, para que los niños y niñas, que hoy, hacen su primera comunión, se unan cada vez, con mayor conciencia, a la fe, a las promesas del bautismo, que hoy han renovado, oremos, te rogamos Señor, para que su primer encuentro, con Jesucristo, en la Eucaristía, sea para siempre, su fuerza, en su vida cristiana, oremos, te rogamos Señor, para que llenos del Espíritu Santo, vayan descubriendo, con mayor claridad, su vocación de apóstoles, de Cristo, en el mundo, oremos, te rogamos Señor, por los papás y padrinos, para que sean un ejemplo, y estímulo, para su vida cristiana, y velen, para que perseveren, en su fe, oremos, te rogamos Señor, para que el pan, y el vino, de la Eucaristía, de la salud, a los enfermos, y le dé salud, a los enfermos, y la esperanza, de los decaídos, oremos, te rogamos Señor, por todos los catequistas, y padres, de la congregación, del oratorio, para que el Señor, les dé perseverancia, en su ministerio, que desempeñan, oremos, te rogamos Señor, Señor, que alimentas, y fortaleces, con el sacramento, del cuerpo, y la sangre, de tu hijo, a quienes hemos renacido, por el agua, y el Espíritu Santo, escucha nuestra oración, y concede, a estos hijos tuyos, y a todos nosotros, que somos tu familia, los bienes, que te hemos pedido, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, ahora, algunos niños, presentarán las sorprendas, entre ellas, el pan y el vino, que se convertirán, en cuerpo, y sangre de Cristo, pueden sentarse, gracias, gracias hija, gracias, 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 por favor, aquí, deja ver dónde, para que no se oiga, gracias, lo ponemos acá, gracias, 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 ¡Gracias! 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 Se acercó aquella tarde, sus cinco padres de Dios, para ayudarte, los dos hiciste genial, no viera hambre, los dos hiciste genial, no viera hambre. ¿Nos ponemos de pie, por favor? No, yo cierre mis culpas, yo limpio todo pecado. Amén. Ahora los padrinos tengan la vela. Están acompañando a sus ahijaditos, es como estar velando por ellos. Y también porque luego los niños se me queman y chillan. Los padrinos sí se aguantan. Hagan todos oración para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarte la gloria de tu nombre. Hagan su bien y en toda su santa iglesia. Oremos. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación te pedimos humildemente que nos concedas que este sacramento de amor sea siempre para nosotros un signo de unidad y un vínculo de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro El cual en la última cena con los apóstoles Para perpetuar el memorial salvífico de la cruz Se ofreció a ti como Cordero Inmaculado Y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta Con este venerable sacramento Alimentas y santificas a tus fieles Para que la familia humana que habita un mismo mundo Una misma fe la ilumine y un mismo amor la una Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento Para que colmados por la dulzura de tu gracia Lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial Por eso todas tus criaturas En el cielo y en la tierra te daron un cántico nuevo Y también nosotros con la multitud de los ángeles Te aclamamos por siempre diciendo ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! Y en nuestro estar el cielo y la tierra de su gloria ¡Hosana! 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 ¡Hen el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana! 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 o sanar en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor empieza la adoración el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad mira con amor a estos hijos e hijas tuyos que por primera vez invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles nuestro santo padre Felipe Neri Santo Toribio Romo San Judas Tadeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hemos hablado de una oración amorosa un encuentro amoroso con la palabra de Dios un encuentro amoroso con la Eucaristía con Jesús Eucaristía un encuentro amoroso con la oración porque así nos enseñó el Señor Jesús no nomás a rezar nos enseñó a hacer oración amorosa al Padre todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes un signo de paz para ustedes la paz la paz la paz la paz este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que es vital del pecados del mundo Señor de piedad Señor de piedad este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que es vital del pecados del mundo Señor de piedad Señor de piedad este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que es vital del pecados del mundo de los siglos de los brazos de los brazos de los brazos de los brazos este es Jesús de Eucaristía el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor el nombre digno de piedras en mi casa pero una palabra tuya va a pasar para sanar Dios que es vital del pecados del mundo eléctriculado de los brazos de los brazos lo que se va a pasar en nuestro cuchillo Pueden sentarse, entonces ahora conforme les vaya indicando los catequistas, van pasando los niños y sus padrinos, madrinas, y los niños entonces cuando ya están formados se quitan el cubrebocas, yo les voy a dar la sagrada comunión en la mano, la toman así, yo les digo el cuerpo de Cristo y dicen amén, y entonces ya van pasando a su lugar, lo vamos a hacer así entonces, van a estar aquí en medio, y el regreso que sea por este lado para que podamos hacerlo correctamente. A ver los catequistas, les vayan indicando el orden. Ah, muy bien, muy bien. No, los padrinos traen la vela todavía, están acompañando a sus ahijaditos. Los padrinos tomen la biblia y la vela para que les puedan tomar con fotografiados y que se puedan tomar conmigo. El cuerpo. Y se lo ponen después. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El 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 Cuerpo de Cristo, por acá, el Cuerpo de Cristo, 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 El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Amén Así Con los dedos Tómala así Cometela Amén Cuerpo de Cristo Amén Para Dios Por acá hijo El cuerpo de Cristo Amén Aquí espera tu Padrino El cuerpo de Cristo Para Dios El cuerpo de Cristo Amén Amén El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Espera tus Padrino Cómala hija Cómala Cómala Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Cómala hija El cuerpo de Cristo Día a la vida misugía Cómala hija Cómala hija El cuerpo de Cristo Por aquí salve Para acá de este lado El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Para este lado por favor El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Por acá El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Espérate Por acá El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Cométela 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 Chuy El cuerpo de Cristo Cométela Espera a tu madrina Espera a tu madrina El cuerpo de Cristo Ahora El cuerpo de Cristo Con la mano Con la mano Con tus dedos Espera a tu madrina ¿Va a comunicar? Espera a tu madrina El cuerpo de Cristo El cuerpo El cuerpo de Cristo Amén Espera a tu madrina El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Ya no falta nada Lo tengo todo El cuerpo de Cristo Amén Amén Cométela aquí Espera a tu madrina El cuerpo de Cristo No falta nada Lo tengo todo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén Cométela Amén El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Imposible Que gustes mi amor Dos, cuatro, seis El cuerpo de Cristo Estás hermoso, eh Eres un hermoso El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Me encanta El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cómo no te voy a adorar El cuerpo de Cristo 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 Ya no falta nada El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y ya no me van a cansar, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ¿Qué creen? Ya se me acabaron Ya se me acabaron las sagradas formas Ahorita les digo que vamos a hacer Pasen a sus lugares Calcule mal Me faltaron muchas Sí, bastante Es la paz que me queda De alegría mi fe Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Lo tengo a ti Amo al esbozado de Cristo Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Dentro de tus llagas No permita Del enemigo malo En la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles En el santos Que alabes por los hijos De los hijos Amén No calculé las hostias Para consagrar Y me faltaron muchos Hagan comunión espiritual Ofrecemos a Dios El deseo de haberlo recibido En la Eucaristía Y que bueno Que son muchos Me da más gusto Que me hayan faltado Que me hayan sobrado Porque así nos quedamos Con ganas de Dios Entonces Váyanse haciendo Una comunión espiritual Con la oración Que voy a hacer yo ahorita También es importante La oración espiritual Y con mucho gusto Vivamos este día Y cada día Con mucha alegría En la presencia de Dios Para la siguiente Santa Misa Voy a poner muchas más Qué bueno Que consagro muchas hostias Qué bueno De pie por favor Ya pueden apagar Sus velas hijos Dios nuestro Que llevaste a cabo La obra La obra de la redención humana Por el misterio Pascual de tu hijo Concédenos de manera especial A estos niños Y niñas Que acaban de recibir La sagrada comunión Por primera vez Que anunciemos Llenos de fe Por medio De los signos sacramentales Su muerte y resurrección Y recibamos cada vez Con mayor abundancia Los frutos de la salvación Por Cristo Nuestro Señor Amén Agradecemos mucho De verdad Que Dios bendiga Mucho a ustedes Que Dios les dé Muchas bendiciones Y a nuestra Madre Santísima Que Jesús Eucaristía Los fortalezca Cada día Desde las familias Para que tengamos Una vida nueva En Cristo Gracias a los papás A los padrinos Por su disposición A los niños Por los esfuerzos Que hicieron también Ahora con estas Nuevas maneras De tener clases Y a los catequistas Vaya que sean esmerados Vaya que sean esmerados Como dice la Sagrada Escritura Como pagaré al Señor Todo el bien que ha hecho Que nos ha hecho Al saber Cáliz de la salvación E invocaré su nombre ¿Hay algunos avisos? Va a ver Si treno Alguna medallita Desde aquí Muy bien Y por ahí Le estuvieron pidiendo Los whatsapp ¿Verdad? Por familia Para mandarles Por esos medios Las fotos ¿Se las van a mandar Todas a todas? Sí Muy bien Y el video también Qué bueno Muy bien Para que esté por ahí Al pendiente Para cuando reciban Esto Este material Con la bendición Que voy a hacer ahorita Bendigo también Sus medallitas Sus Biblias Lo que ustedes traigan De recuerdos Desde aquí Se los bendigo a todos Que el Señor Este con ustedes Que el Señor Los proteja Y los bendiga Ilumine su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor El Señor Los mire Como enevolencia Y les conceda Su paz Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Pedimos bendiciones A nuestra Madre Santísima Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y es la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hemos celebrado La Sagrada Eucaristía Pueden ir en paz Que tengan bonito día Todos Y que gane la fiera Gracias por ver el video